Surgirá otro milagro Como el que nos ocurrió Eso no nunca se llamó nosotros Definitivamente Es muy duro entender que Dios tiene el control O sea, digo que de las cosas más duras que hay Es entender que Dios tiene el control Pero ahí está, ahí lo tiene Muy bueno, a ver cómo vamos Espero que les guste este proyecto Oiga, vayan preparándose psicológicamente Pues para la otra semana que vengo con la semana de primera comunión Y habría más de una semana de baby shower también Que hay mucha cosa de baby shower Y todo el mundo Y ahora todo el mundo está empanzado Saben de que viene cosecha de aguacanes Eh, 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 eh Todo el mundo está ocupado Eh, eh, eh Están peleando por ahí ¿Qué es eso? Benjamín ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo viene el video? Listo Hola, hola, hola Hello a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Nosotras somos hormiguitas Tienda de regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale Acá estoy con mi bello genio Y Detrás de cámara Doña Clausandri Oiga Tenemos plan con Sandra Apenas llegamos de Cali Y nos vamos a ir a ver Guayando El merengueño El merengueño Yo creo que cortillo Pero sustancióncillo Listo Vamos a hacer una tarjeta de cumpleaños Un momentico, salud Nosotras somos hormiguitas Ya, hace rato Fue lo primero Hola, somos hormiguitas de regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale Ah, ah, bueno Eh, como ya saludaron Les queremos contar Que salimos mañana temprano ¿Para dónde? Oiga, mire, vea Véngase a Cali Para que vea Vamos a dictar talleres en Cali Qué maravilla Tenemos cinco talleres Maravillosos Para que ustedes me saquen la platica Como decimos nosotros No estoy que me bailo ¿Se nota? Se nota Listo Entonces Viajamos a Cali Pilas pues Todavía estamos en instrucción Y yo sé que mañana Todo el camino se van a inscribir Hágale En el WhatsApp Vamos a hacer una tarjeta hermosa Creo no Si creo no Vamos a hacer una tarjeta hermosa De cumpleaños Listo Hágale pues Tengo Vuelve y juega Lo mismo La pude La chispuc La iba a hacer en madera Y después dije yo No, qué pereza Ponerme a pintar Esperar a que eso se seque Busqué una caja Y yo no Qué pereza caja Hasta que pasé por allí rapidito Y yo Acá fue mi amor Bájese conmigo mi reina Que usted es la tarjeta Del video de hoy Entonces Tengo acá una cartulina metalizada Ustedes la pueden hacer En el material que tengan Quieran Les apetezca Les pide al cliente Chunchunchan Plim plim Parezco culebrera Prácticamente Y vamos a empezar Dice así Hola Oiga Oiga Cómo les parece Pues ese video Con Benjamín A ver las manos Te pintaste Cómo te quedó la caja Excelente Excelente Benjamín Cuéntale Que le acabo de hacer Saluda Saluda Pero que lo se te ve Saluda Y mira Cuéntale Que acabaste de hacerle A la mamá Y para qué Lo va a poner A contar eso Usted que me acabo Voy a hacer Bueno Tengo Foamy Bueno Voy a hacer Unas velas Entonces Ustedes deciden Definen Si las velas Las hacen En diferentes colores O así Como voy a hacer yo Todas blancas Y Les voy a poner Toques de colores Bueno Vamos a empezar Van a definir De qué tamaño Van a hacer las velas Que no me cante Que estoy que me bailo Y otra vez arranqué Si ustedes Sí Excelente Si ustedes Van a hacer una tarjeta Pues más pequeña No No les recomiendo Que hagan las velas Súper gigantes Como tengo esta tarjeta Tan larga Yo Si me voy a tomar acá Pues como el atrevimiento De hacer las velas Largas O sea La decoración que voy a hacer Es un poco grande Listo Entonces ¿A ustedes se les está viendo Pixelado O solo es a mí? Oye Les voy a contar Cómo les parece Ay Pero ¿Por qué cuenta? Claudia No me voy a contar Es que Ay No ¿Cómo les parece Que entró A mí al baño? A hacer uno Y vine Y le apacó las luces Desde afuera No Entonces me entré Para el baño Y sentí que le hicieron Así Ya para andrar ¡No! Y siento el Y apenas vio Que le grité así Se vino Porque las luces de acá Se apagan todas de allí Y me apagó todo Y yo grité Como una loca Eso quedó oscuro Negro O sea Se me perdió Pues El niño Y nada Y era acá Doblado de risa Mi mamá no me defendió Eso fue todo oscuro Que quieren hacer Las velas Sin esta curvita Si no Pues derechitas A mí ya se me arregló De más que a ustedes Ya se les va a arreglar Si no derechitas Las hacen derechitas A ver Unos dicen que se Pero a mí ya se me arregló Yo creo que Como los mensajes llegaban Retrasaditos Yo creo que ya se les va a arreglar ¿Qué quieren hacer? Una vela Dos velas Tres velas Las velas Que ustedes quieran A ver Las velas Que ustedes Estoy esperando Que me digan Que ya se les arregló Y si quieren Veinte velas Lo hacen Con veinte velas A ver Que no me han dicho Que quieren No me han dicho Que pasan Entonces Acá tengo Una Si se ve madre O lo bajamos Un poquito Se ve pixelado Ya se ve full Tengo acá Dos Yo lo voy a hacer Con Esta no me gustó Me quedó muy ancha Por eso a veces Es mejor trazar A mí me gusta Así como que Dura Sí Sí Bueno Tengo una Tengo dos Dicen que se ve bien Yo la veo bien Oigan Ya pueden Lo quisimos A ver también Aquí está Ahí les está mostrando Porque él ahora Y miren como lo pinté Lo pintaste espectacular Ah no Lo pintaste excelente Ya contaste Para qué es esa caja De regalos Cuéntales Qué es lo que hiciste ahora Pero acá Tiene que ser acá La caja de regalos La hice para un niño Pobre Después de un juguete Para que los niños Pobre puedan jugar Él hizo un video Haciendo una caja De regalos Y le está metiendo Y le está metiendo juguetes De él Para regalárselos A los niños Que encuentra Por la calle Ahí les cuento Que se note Que hable Si dije Claude Armó el drama Por estar sin lucir Claude Armó el teatro Completo Bueno entonces Acá están las velas Bienvenidos todos los nuevones Bienvenidos los viejones Esas antigüedades Nos encanta hablar Nos encanta reírnos Pero sobre todo Nos encanta enseñar Y que ustedes Practiquen Y que hagan Todo 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 Lo que ven Recuerden que vamos a estar En Cali Mañana No sé que en el camino Mañana se han inscribido Muchas Ah yo me inscribí ¿Te acuerdas Esa última vez Yo me imagino Que locura Entonces así Esperamos que se inscriban Que se vayan Para esos talleres Bueno yo la voy a hacer Con cinco velas Ustedes ya definen Con cuantas Una vez tengamos ya esto ¿Sabes una cosa? Yo creo Dímelo Que les está llegando Retrasado Porque yo creo que Pues se les Pues se han viró Cuando yo lo moví acá Y eso hace mucho rato Bueno Que les está llegando Tengo ahí Madre Quítalo por favor Que me da miedo Que te lo tumbe Uno Dos Tres Cinco Velas A ver Katrin ¿Cómo se llama ese niño? Que hay un niño Que cumplió once años Este veinticinco Lo tiene lavando platos ¡Ja ja ja ja! ¡Qué regalazo! Dígale Que muy buen regalo Tengo acá Una Pero esta me quedó Muy chiquitica Entonces La voy a poner En una de los lados A ver Recordamos que estamos Haciendo una tarjeta De cumpleaños Dos Ahí estaba hablando Con Gauri de Guatemala Que se inscribió Al taller virtual De bolsas Y le dije Bueno Acá le platica Pues Tres Bueno Tenemos Muchas Muchas Invitaciones De muchos lugares Por eso Les decimos Que Nosotros Las antiguas No somos viejos No somos lápidas Pero más activos Son Mis Momias Listo Tengo ahí las velas Dicho esto Entonces ya Las vamos a armar Que ustedes las quieren El mismo color El mismo color El color diferente El color diferente Con lo de los colores Ustedes saben Que eso ya es Puro gusto Puro cuento De ustedes Sin drama De nada Sin drama No Eso si no tiene drama No tiene gracia Vea Aquí ya hizo La mancheta De hoy en la mañana Ay Diosito Gloria Pues entonces Espero que no siga Esperando Porque yo creo Que le ha tocado Cobrar Y pagar El estrés Uy Lo está gritando ¿Qué le pasó? Por allá está Mario ¿Qué? ¿Se ha ocurrido? ¿Qué pasó? ¡Cristo! Dios Me sigo Y bien No Dami Hijo No Hijo 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 No me vas a tocar Vea Vamos todos A cantarle Vamos a cantar Un cumpleaños Que los cumpla Feli Que los vuelva Cumple Eso ya fue Mariachis Fue con mariachis Ya Bueno 2, 3, 4, 5 Esperen pues Que esta tarjeta Va a quedar Hermosa Miren Ah Lo estás haciendo así Vestido De diferentes colores Es Hacenme el Fomi Mismo No sé No coger Fomi En mi torrecita Oiga Pensé que le había pasado Algo al niño Culicagadita Ah No está tremendo Dice Lola Serrano Buenas noches Desde España Aquí son las Catorce Son las ¿Qué? Cero catorce Eso significa Las doce Las doce La medianoche La medianoche No Porque lleva catorce minutos Después de la medianoche Muerta Oiga Ya vieron pues El video De Benjamín Y yo jugando Con harina Ay no Yo hasta Yo tengo Resa Marlene No se Me ocupe Que no Llego tarde Estamos haciendo Una tarjeta De cumpleaños Así Bien Bonita Para que ustedes La Madre mía Pero yo creo Que deberíamos Enfocar abajo Todo el proceso ¿No crees vos? Es que no puedo moverlo Porque cuando hace Lo que pasa Aquí Pero yo te puse Las canastas Para eso te las puse No Pero Aquí tenemos Una parte De los pies Bueno Voy a quitar Esto de acá No puedo Oiga Este seno Adentro No es terribilísimo Está torcido Ya No se ve acá Oígale El escándalo Ya no me asusto Porque ya sé Que está jugando Aquí en Palminas Son las 5 y 4 Está malita Hombre Bueno chicos Me dicen Si estamos enfocados Si se ve bien Lo que estamos haciendo Si se está entendiendo Dime mi amor Hijo Pero no me vaya a tocar Quierame Amame Sin tocarme Bien mamá A ver yo veo Que miedo Donde se me ensucia Esa camiseta Ay mi amor Es que Veja Toque a la mamá Y más De lo mucho Que la ama Es que Mariela Simplemente tú En tu pantalla No sé si lo estás viendo En el celular O donde tú desees Corres hacia la derecha Los comentarios Y ya te queda Tu pantalla Sin comentarios Una claudia Le bajó mucho Se ve perfecto Oiga Quien las entiende Esto es muy difícil La una Una claudia Le bajó mucho La otra Se ve perfecto La otra Subir un poco La otra Se ve bien Entonces yo aquí ¿Cómo hago? Que alguien me diga ¿Qué debo de hacer? Pues quítame el calor A mí Porque me estoy derritiendo Súbalo un poquito Bájelo Déjelo ahí Quédese quietecita Doña Claudia Entonces ¿Qué hago? Entonces Te regalo eso Le quiero más dos Estrellitas Así la vida Listo Que le quieren poner sombra Que quieren decorar Con más foamy Las velitas Que no lo quieren Decorar con foamy O sea Como ustedes quieran Igual ya vamos a hacer La otra parte De la decoración Listo Tenemos las velas Es lo primero Que vamos a ubicar Y las vamos a pegar De una vez Trun 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 ¿Qué más chiste Que la que está haciendo La tarjeta? Grosera Ahí Todo bien Que la llame La vela azul Todo el contrario No Yo se la puse así Muchachos Ustedes la pueden Porque es que Ustedes ven que la llama Se zarandea Pero como para cualquier lado En ese momento De la foto Hubo un cruce de vientos Ya Claro que todavía Se pueden inscribir Para los talleres de mañana Whatsapp No se les olvide Todo es donde inscribirse Tengo acá Mis cinco velas Acá voy a poner el trun Y acá el trun Entonces la voy a bajar Otro poquito Es que doña Claudia No se mueva Pero mírenme las manitos A mí Yo no me estoy moviendo Es que se mira bien Doña Claudia Quédese quieta Es que no hay que Hubo un cruce de vientos De vientos ¿De qué tamaño es? Bueno ahí Las estoy colocando Chicos Vamos entendiendo El proceso Les va gustando La gestión Pues se ve muy hermoso La verdad que sí ¿Pero porque es mi mamá? ¿O porque sí se ve hermosa? No, porque aparte Esa que yo a usted Le voy diciendo las cosas Tal cual como sea Es que ser mamá Es muy duro Porque a este uno Le toca ir diciendo Las verdades Y a nadie le gusta Que él se las A mí sí me gusta Que me digan la verdad Por más dolorosa que sea Eso Así es que debe ser Oiga Ustedes definen Si cobran con marcador Con foamy Con papeles Con foamy diamantado O sea Ya ustedes Se la van a jugar Ya ustedes Van a Perdón Se me cayó Un marcado Van a Yo me quedé mirando Y yo no Mi mamá no podía El espanto Claudia Es que Pero estaba entiendo Mucho Por ahí No es que fue Un cruce de vientos Fue un cruce de vientos Es que Yo ya creo Este jugo Estatua Así que Hágalo Ya Madre Ay Voy a jugar Estatua Con me Jami Pierde Usted No perdón Pierde El inmediatamente Que se te va a quedar Quieto Vendemos pegante Para globo No no vendemos Pero tengo Un marcado Vea Yo ensayo esto Ay no Pero estamos De un chiste Que doña Que se te va a quedar Los pirientes Y zapatos Que si el de la rosa De Guadalupe El fondo De la cartulina La rosa De Guadalupe Fue el que ha venido Ahora por acá El fondo De la tarjeta Es cartulina Metalizada Pero es que No hemos terminado Es que esto No queda así Ustedes Que Que creen Pues que les iba A enseñar Solo a hacer esto No 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 Yo esta tarjeta No la he terminado Que pasa pues Listo Yo sabía Que ibas a hacer esto Tengo esta parte Ahora En que color Voy a hacer Esta vez No escribo Feliz cumple Happy birthday Va a escribir happy No feliz cumple Haga lo que quiera pues Entonces va a escribir Feliz cumple Como la ve Como la ve Oiga Que están diciendo De mis zapatos Que eso rápido No se nota Pero no se le ve Yo creo que yo Antía soñé Que será Que lo antía soñé Que me había puesto Los zapatos Al revés Torcillos Que me había puesto De diferente color Y al revés Entonces Corté el foamy De este tamaño Porque esta Es la parte Del feliz Lo quiero hacer En letras Alargaditas En esta forma De letra Listo Muchas gracias Por las estrellitas Ay mira A mí me encantan Las estrellitas Mira que Como baja Ya cansado Tampoco molestan Pobre Mario Oígalo Marlene Dices que estoy Súper embalada Porque nadie me dice Cómo lo puedo Cómo lo puedo pegar O qué onda Se consigue Eso se consigue Más que todo Hijo me tocaste Mi amor Eso se consigue En finiterías ¿Con cuál man? No más Hay unas Mira No más Mira La camiseta Miren Los hijos de ustedes Son así en vacaciones Ay mi brazo Mi brazo No Adiós No sé si me quebré El brazo Mamita Vaya pues A ver Dígale a Mari Que si le ayudo A hacer eso Lo limpie mi hijo No ¿Qué? No me ayudó ¿Usted se hizo eso solo? Hijo siento eso Pero todavía Mi bonita mano Ay Diosito Santo Jesús ¿Me fue mi hijo pues? Ah Hijo ¿Se puede con un guante? Sí mi amor Vaya pues Y se quita el guante Pero en bombas de fuego Madre Vea Usted puede preguntar En las piñaterías Venden estos cositos así Son como unos pedacitos Como unas bolitas De pegante Estos yo los Lo alcancé a usar mucho Y me iba bien Pero me parecía Que se despegaba Existe esta pega Que es como un esmalte O también lo hay Como un labial Maravillosa Maravillosa Eso lo pego Lo dejo un momentico Eso ahí ¿Qué les puedo decir? Mejor dicho Dale por Diosito El brazo Estamos Pero es muy dramático Estamos haciendo Una tarjeta Oigan a nadie Te explicas Que es que ya Happy Cumple Le falta quemar Las energías De las vacaciones Es que lleno Por mi regalo Bueno Tengo este feliz Dice que A ver Hello Hello A nivel Lema De hormiguitas Como quieran Pueden y tengan Gracias por Para juntar las sillas Para nuestros ingresos Bendiciones Ve a Luz Estela Es que yo creo que eso Fue lo mejor De lo mejor De lo mejor Que pudimos Haberles Enseñado A que se aprendieran A depender Con lo que ustedes Tengan Imagínense que Ahorita Apareció un niñito Cercano acá Y Benjamín Se puso a jugar Con él Y entonces Encontraron Unos tarjetos Y llega y dice El niño Queremos una pista Y se para Benjamín Aquí al lado Adentro Es que ¿Cómo la hiciera? O sea Y llega y dice A ver, a ver Y pensó ¿Cómo la hiciera? Pues ¿Qué hizo? Cogió dos pedazos De cinta De cinta Papel Y me pidió cinta Y fue y hizo Una carretera Una pista Y con eso Hicieron una pista Y el niño El otro O sea Ya Así es que Se mueven Ah, esas letras Vienen en el paquete De letras No Estas las acabé Acabé Pero vienen Unas muy chérebres Es que Doña Clau Eres Lucy Esperas ella Y parece usted Rezándome Daniel En el velorio No, esto se llama En vida hermano En vida Que sintieron el tembrero Hace 20 minutos En donde Estaba muy ocupada En donde En donde Bueno Bueno, mire pues Tengo esta parte Entonces ya están las velas Y eso que si ustedes quieren Le pueden poner Fomi Debajo de esto Y las velas Les quedan levantadas Ya no lo hice Qué embarrada Cierto Y Tengo cartulina metalizada Entonces lo Perdón Está como muy gritoncita Sí, está muy gritoncita Lo que voy a hacer es ¿Qué vas a hacer? Ay no, pero estás ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién salió bien? Aquí, así Ya, lo que pasa es que Ustedes no se alcanzan A imaginar La presión La presión Tan fuerte Tan fuerte Que se siente antes de De salir a A un taller Esto se vuelve una locura Todo el mundo trabaja Todo el mundo hace cosas Hay que organizar Todo lo que se lleva Todos los materiales Esto es muy loco Venden los moldes De retras para los pines Le vendemos las Los paquetes Ay, tan amable Cuéntelo Es que el temblor Es que Yo siento el temblor Todo el tiempo En mis manos Ay, bendito Es que el temblor En el momento Ni pegar las llamas De las velas ¿En serio? ¿Pero están hablando En serio o es O es chis? Pues Ya está Marta Camilo Gamiño Gamiño Y lo sigo diciendo Hermiguitas Eres espectacular Y tienes demasiada imaginación Para hacer miles de trabajos Y sencillez Para darnos ideas A todos Yo te di un súper toque Ay, gracias Mucha inteligencia Recuerden que la inteligencia La era Ay, bendito Mi Dios Pero el que dijo eso Ya nos rayó Para toda la vida Eh, Ave María ¿Cómo diría? ¿Cómo diría? Mi abuelito Sus Sus Listo Entonces Esta Es la que va a llevar El cumple Pero entonces Este cumple No lo voy a hacer No lo voy a hacer En Fomi Sino que Este se lo voy a marcar Oiga que sí Que tembló aquí Ay, no No lo sentimos Gracias a Dios No lo sentí Ya lo hemos contado Es una de las cosas A las que yo más pánico A mí me tocó temblor en Chile Le digo que tembló ahorita Pero usted no estaba muy ocupada O fue que la hicieron temblor Y usted pensó que era Pues es que pasaban varios temblores En esos momentos Yo no puedo hablar del tema Porque usted es mi mamá Eso no se hace ¿Dónde está la santidad? ¿Cómo así? ¿Dónde está la santidad? Esa canción no la conocía Pero es que yo soy compositora Ah, también eres compositora Ah, ya Hello chiquis hermosas Besitos desde Argentina Bueno Ay, oiga a la Paulita Vázquez Trabajo en atención al cliente Mientras recibo las llamadas Veo sus videos Acabo de decirle a gente Buenas tardes hormiguitas Perdón por ese grito ahí Y entonces Ay, hombre Estamos haciendo una tarjeta de cumple Tengo acá un marcador de vinilo Poster marker número 6 Mejor dicho Qué riso Ustedes se imaginan Ay, eso estuvo muy bueno ¿Qué pasa, pues? Que ir a Valentín Es que me ignoraron Bueno, yo consideré que era un temblor en ese momento Ay, no sé Ave María El frente es la luz de arriba Que los estés El de arriba, por favor ¿Dónde está? En el momento que le tembló a doña Claudia Acosta Y él Yo como le... O ellos ocasionaron el temblor Hay muchas posibilidades Es calculina metalizada Igual la negra y la azul Ya se te está secando Pero que... Ya no le tiembla Preocupada Miren pues ¿Cómo está quedando? Horrible Se ve Se ve hermosísimo ¿Escucharon? Miren ¿Me está quedando? Horrible Ustedes que no me aprendieron a escribir así Iba a ser el primer taller el sábado Ese es el primer taller el sábado ¿Cómo la ven? Vean, tuvimos que parar la venta de marcadores Porque subieron Demasiado 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 Entonces tuvimos que parar Para conseguir un proveedor Para ver cómo íbamos a manejar la situación Y Pero está conmigo Ojo Acá Entonces Una hormiguita boricua Ya vamos a armar Y le terminamos de poner Hijo Pero ese ruido, mi amor En el video Y terminamos De pegar esta vaina Está quedando divino Serumán 20 La abuela te ha dado La misma orden Ya varias veces Benjamín Tiene todas las razones Que ya no podía ser perfecta Ahí hablaron de mí Hijo ¿Qué es? ¿Qué es? La otra vez Le da a su niña Que es que urge a una de fuentes Que quieren fuentes Para escribir Arriba, 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 arriba El otro arriba Arriba ¿El otro arriba? Sí, mi amor Ese Muy bien Hay que pedirle garantía a Luis Hay que pedirle garantía a Luis Me encantan todas las preciosas que realiza Todas las cosas preciosas que realiza Una más bonita que otra Besitos ¿El de afuera o cuál? El de afuera No, hay que decirle a Luis Que garantía O sea, así el trabajo Marisa Marisa se fue Marisa, cierto que usted bajó Porque está que se muere de ganas De hacerme un café Uy Dicen Eso está bien hermoso Chicos, van a hacer esta tarjeta Ya se las voy a mostrar completica Ya acá Vamos a terminar Nosotros la dejamos así Para personalizar Cuando el cliente viene Le recordamos que mañana Salimos para los talleres Para ir a los talleres en Cádiz Para que se inscriban Dios bendiga su creatividad Gracias, gracias Ustedes se están orando por nosotros Ustedes estuvieron hoy por la mañana ¿Cómo les parece que fuimos a ver Un apartamento hoy por la mañana? Mami, acudia El piso 12 Porque nos gusta el tico Y está malo el ascensor Sí, mi amor Es que cuando se seca Se pone así Ustedes se mueren de la risa Mi mamá Casi que me toca así Bueno, hágale Pues yo le hago algún video Qué risa ¿Sí o no, madre? Qué risa Qué risa Qué risa Espectacular Qué mega hermoso Piénsalo bien Qué vas a hacer Qué debo hacer Patti, me encanta ese saludo Saludos Desde los mochis Sinaloa Ya saben que me encanta ese saludo Bueno Bueno, amigos Miren pues Esto es todo Esto es demasiado fácil Puede levantarlo Para que vean el tamaño Paren, paren un momentito No hay que acoso Como que la torta Ya tenemos videos con tortas Sí, señor Miren qué hermosura de tarjeta Gracias, Mari ¿Gustó o no gustó? Mari, ¿cómo la ve? Es que es esa belleza Muy linda La verdad que sí Vea, bonita Fácil de hacer ¿Quieren aprender a hacer esta letra? Va a ser el primer taller en Cali ¿Te gustó, hijo? ¿Te gustó? Se desmayó mi niño De la belleza Vea, muchísimas gracias En Colombia Todas las personas Que están conectadas con nosotros Muchísimas gracias De los países que nos escriben Muchísimas gracias Por transnuchar con nosotros Hijo, no me hagas cosquillas Chicos, los queremos mucho Esperamos que les haya gustado Hagan todos estos proyectos Esto es trabajo Esto es plata Y todos ustedes La mayoría que nos siguen Saben que esto Nos va a ayudar a comer A pagar el arriendo A pagar los servicios A pagar el colegio A cualquier cosa Entonces, a trabajar Listo Vamos ya mañana a viajar para Cali Por ahí les estaremos subiendo historias Videitos Todavía se tienen que inscribir Apenas es quincena Somos conscientes de eso Vamos a estar inscribiendo mañana También en el camino Y empezamos el sábado A las 9 de la mañana Con el taller de lettering Filas pues Vean qué belleza Para las que quieren preguntar ¿Por qué qué lettering es? El cumple Donde dice cumple Listo ¿Qué niñas viva en el piso 13? Ah, me imagino No les ve que me tocó subir 8 días al piso 15 Porque se añora el ascenso Bueno, niñas Niños Se les quiere muchísimo Como un pingüino Se les quiere muchísimo Bienvenida siempre Y estén atentos a todo lo que tenemos Para compartir Y les están felicitándote Porque quedó hermoso Chao, chao, chao 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 Chao